Yo no sé qué está pasando, tal vez ya te esté cansando Este pobre corazón, hace tiempo no te miro Tomas suspiro y suspiro, esperándote mi amor Si te hablan de mi pasado, eso me tienes sin cuidado Si todo esto ya pasó, y vivamos el presente No hagas caso de la gente, y sigamos nuestro amor Ay yo no sé por qué, si algo de mí, no seas así ¿Cómo te amaré? No sé muy bien Si confías en mí, no puedo decir Yo no sé qué está pasando Tal vez ya te esté cansando, este pobre corazón Hace tiempo no te miro, nomás suspiro y suspiro Esperándote mi amor Si te hablan de mi pasado, eso me tienes sin cuidado Si todo esto ya pasó, y vivamos el presente No hagas caso de la gente, y sigamos nuestro amor Ay yo no sé por qué, no sé qué Si alejo de mí, no seas así ¿Cómo te amaré? No sé muy bien Si confías en mí, no sé muy bien ¿Cómo te amaré? No sé muy bien